Bueno, esto es una prueba porque yo no sé qué ha ocurrido al enseñar el transportín que se han quitado los comentarios, se han desactivado, yo no los he desactivado y como estoy aquí limpiando los pájaros, digo, ya me llevo estos para adentro voy, arreglo uno y me lo llevo, arreglo otro y me lo llevo y digo, voy a probar este vídeo para ver qué tal, si ahora sí van o es por poner que parece que estoy haciendo publicidad o algo y me lo quitan no tengo ni idea, también ayer toqué, se tocó mi cuenta de Google para activarlo con la tele, una tele, total, todo el lío y ya no sé lo que me ha podido pasar en los comentarios bueno, pues solamente era eso, han pillado esta gente aquí esta gente es lo que he cogido para probar bueno, venga, un saludo y si queréis comentarme algo en lo de transportín pues me lo ponéis en este, si es que vale, porque ya no lo sé mira este, sin llevármelo, nena, ya ha empezado bueno, venga, pues ya está, solo era para eso un saludo a todos y ya me dicen ustedes si por aquí se puede escribir pues a ver qué les parece, a mí me ha parecido muy bien bueno, venga, hasta luego bueno, venga, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver